¡Suscríbete al canal! El T-8 de la rama típica, clásica de los pesados americanos Sabéis que antiguamente el pesado primordial T-8 de los americanos era el T-32 Ahora hay otro que es el tanque ese de los tanques Yoh O tanques Yaoi, no sé muy bien como es este de aquí El M-3Y, que tengo que también comprarlo Por cierto, ya todo vendrá Pero de momento vamos a mirar un poco este tanquillo Este lo he comprado básicamente porque hay cima del árbol Y aparte del descuento, pues ya sabéis que suele ser más fácil Por las misiones que os dan y toda la pesca Subir experiencia con los tanques que compráis De las cimas del árbol que estén vigentes Si no, tenía un plan B e incluso un plan C Que es uno, el cazacarros italiano T-8 Que ya lo tengo desarrollado Y el otro es el tanque pesado chino ese nuevo Con los super retrocohetes ahí, propulsores T-7, que también tengo pendiente de comprarlo Y hacer el estreno Así que bueno, de momento esos los hemos dejado aparte Y vamos primero a por el T-32 Que es el tanque que también tenía ganas de comprar algún día Y este ha sido el día Hoy ha sido Today is the day, ¿vale? Vamos a verlo pues un poco lo que tiene y lo que ofrece ahora Porque antiguamente ya os digo que Al igual que muchos otros tanques Como siempre decimos Se van añadiendo tanques nuevos Ramas nuevas, mecánicas nuevas Pues obviamente el meta del juego La forma de jugar estándar para hacer buenos resultados Tener buen rendimiento Pues suele cambiar Tiende a cambiar siempre En este caso pues tenemos un ejemplo de ello Es un tanque que antiguamente Tenía un cañón Bueno, no De hecho tenía el mismo cañón que el del T-29 En términos de daño y de penetración Supongo que la recarga era distinta Pero daño y penetración eran exactamente los mismos Y actualmente Fijaos que lleva un cañón pues un poco más potente Al menos en penetración No me acuerdo yo si el daño O sea, el DPM De todas estas historias Dispersión y tal Son distintas Y digamos que son un poco peores Para haber contrarrestado Contrarrestado El tema de la subida de la penetración Pero sea como fuere Tiene más penetración Y a eso Da un poco de Uff Que alivio, ¿no? Porque antiguamente Tenía Tenía esto Tenía esto de penetración 320 daño 198 de penetración Estamos hablando de un pesado En tiro 8 Hay pesados En tiro 8 Que tienen penetraciones Un poco bajas Recuerdo el El VK Hostia puta No sé el nombre exacto No me acuerdo El VKS Este Que tenía 200 su cañón No sé si también la aumentaron No Tiene la misma 200 de penetración Pues El T32 Tenía incluso un poquito menos Y a 200 es escaso Y a 200 Se siente Que le falta algo Le falta un poquillo de chicha Entonces Podéis imaginar Que 198 Aunque no es mucha distinción ¿No? De 198 a 200 Solo van dos puntos Pero aún así Es un poco menos Pues obviamente Se notaba mucho Entonces No lo probé En gran parte Por esa razón Porque me daba como pereza Jugarlo Sabiendo que tenía El problema este Era la penetración Bastante escasa Si que antes Se jugaba más O bueno Digamos que había tanques O había más El Cuando jugabas un tanque Además Un tanque un poco alto Se solía Buscar mucho El tema de los techos Y buscar Las zonas Las planchas superficiales De los tanques Que suelen ser Bastante blandas Entonces son fáciles De penetrar Además Con tanques Que tengan un poco De torreteo Y de buena Depresión Esto sucedía Con tanques Premium Como el Super Pershing Creo Que también tenía Muy poca penetración Bueno De hecho La mayoría de tanques Premium Antiguos De hace mucho Ahora ya los han modificado Todos Y todo es distinto Pero antes Tenían muy baja Penetración La mayoría de ellos Si no todos Y a algunos Pues les venía mejor Y peor Según la altura Que tuviera el tanque Si un tanque Era muy alto Pues aunque tuviera Poca penetración Podías más o menos Dar A los techos De los tanques enemigos Si te acercabas bastante Y esto era un punto Curioso Un juego Que ahora Creo que no se ve mucho O no se ve casi nada Si se ve Es un En situaciones Más circunstanciales Pero no es que un tanque Se juegue Buscando los techos De otro O cosas así Ya no Esto ya no se Hay muchos más tanques Hay muchas más Opciones O digamos Enemigos Que te puedes encontrar Entonces Ya no es tan factible Ya no todos Son tan altos Son más bajos Que tú Siendo tú Un tanque alto Sino que hay Mucho más Mucha más variedad Entonces ya no se Busca más este tipo De juegos raros Que antes Como digo Yo al menos Escuchaba reviews De De cómo jugar A ciertos tanques Y algunos Jugaban así Muy de cerca Buscando techos Si algunos Sois veteranos Pues si os suena Este tipo de juego Comentádmelo Yo no jugué nunca Yo esto fue En mis inicios Cuando empecé A mirar vídeos De Watt Y me gustaba Y tal Pues me fijé en eso Y dije Coño Hostia puta Y muchos premium Tenían este problema Que tenían baja penetración Y por eso mismo Se solventaba Con esto de Jugar de cerca Buscar Zonas blandas Techos Etcétera Para así pues Solventar La escasa Penetración Pero en este caso No es el caso ¿Vale? Fuera de Fuera de Del blanco y negro Fuera de Pasado Pasado vivido Y vamos a Pues vivir el futuro Que es este cañonazo De 320 de daño 218 de penetración Creo que lleva el 32 Un cañón Muy apto Ahora sí 218 Y ya es una penetración Considerable Digamos que Normalilla ¿No? Para un pesado en tiro 8 Y ya sería una buena penetración Más de 220 225 230 incluso O ya superior Eso ya sería algo Digamos Éxtasis ¿No? Pero en este caso Tenemos una penetración Considerable Y muy correcta Muy Muy correcta Además El cañón tiene un tipo De apuntar Brutadísimo También 2,1 Me parece bastante Si no muy bueno La verdad El daño es 320 El daño del cañón Que no es un daño Descomunal Eso es verdad Eso es cierto No es un daño No sé No son esos 390 De otros tanques O 440 Que algunos llevan ahora Pero es un daño Correcto también O sea Ahora ya puede que Es lo que os digo Como han añadido ya Más tanques Ahora puede que este daño Se quede un poco Tirando abajo Pero realmente Estaría en la media O antes Al menos estaba bastante En la media Así que no es un daño Para despreciar tampoco Un cañón bastante correcto En todos estos aspectos Además un DPM Que no está nada mal 1920 Si le ponemos Una barra de carga Pues ya se nos pone A Prácticamente A 2200 Que está muy bien Así que nada Que Nada hay que comentar Por ahí Bueno prácticamente no De hecho no se nos pone Ah no 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 se nos pone por los pelos Pero bueno Que está muy bien Y la dispersión Es de 0.4 Que si es un poco Bueno Digamos que dispersión De pesado No es un tanque alemán No destaca por tener Una dispersión descomunal Como el Tiger 2 O como el mismo Tiger Pero si Si tampoco Tampoco es la gran cosa O sea tampoco es Una dispersión muy animal Que os de muchos problemas Así que dentro de todo Está bastante curioso Está correcto E interesante este cañoncillo Así que ya lo probaremos Con mucho gusto No hoy Porque hoy pues empezaremos Esto lo tengo Ya veis que lo tengo Comprado Pero no puedo No puedo montarlo Porque me falta La suspensión Es uno de esos tanques Que necesitáis Pues de más Soportar más peso Para poder llevar Pues ciertas cosas La torreta igual Ya veis que la torreta Tampoco la tengo desarrollada Pero es que si la tuviese Tampoco la podría equipar Porque me falta la suspensión Así que ahora el objetivo Va a ser Primordial Objetivo Ir a por la suspensión Y de momento pues Nos bastaremos Con este cañoncillo No sé por qué he hecho esto Con este cañoncillo Que es el que lleva De serie De stock Es el cañón Que también llevan Los No iba a decir El Jackson Y la Hellcat Pero no Esos no Este lo lleva El T25-2 Capacarros Americano Tier 7 De la rama De la Hellcat Que sube para arriba Hasta el T30 Etcétera Ese tanque Lleva exactamente El mismo cañón En daño y penetración Al menos Si no lo han cambiado Ahora Espérate Espérate Que también posible es Con los bufeos Y tal No es el mismo Vale Menos mal Vale Pues es este cañón Vale Bueno Obviamente Penetración escasísima Daño Muy bajo DPM Que tampoco está mal Pero Bueno Pues con estos Con estos problemas En especial La penetración Pues no os va a dar Aunque por mucho Que busquéis techos No os va a dar Para Para muchos Floreros ¿No? Que digamos Entonces bueno Aquí se queda esto Vamos a sufrirlo un poco Y a A pillar la suspensión Y en cuanto podamos Pillar la suspensión Pues cañón Cañón al canto 0.38 de dispersión Ese si que está Bastante mejor al menos Y un tiempo de apuntar Incluso peor De 2.3 Madre mía Repito eh El 2.1 está muy bien eh Esto la verdad Que no me lo esperaba El 0.4 de dispersión Si que no me ha sorprendido Pero 2.1 de tiempo de apuntar No está nada mal De hecho déjame ver El Tiger 2 Yo solo por curiosidad Porque el Tiger 2 Tiene un cañón Brutalítico 2.5 ¿Veis? Fijaos la dispersión eh 0.31 Un puto Tiger 2 Es la hostia Y vaya Ni os fijéis en el tema En el daño bueno Pero la perdición Ni os fijéis Y también es Muchísima Así que está muy bien Pero un tiempo de apuntar De 2.5 En cambio El 32 Fijaos que Pues 2.1 Oye Les pasa por encima A la mayoría De hecho es un tiempo de apuntar Puede que de los mejores Dentro de los tanques pesados En tiro 8 eh Sin coñas Hostia no lo sé Habría que compararlo Pero Para ser un pesado En tiro 8 2.1 Es muy poco eh Bueno oye Mejor Mejor que mejor Tema torreta La torreta también es importante Este es uno de esos tanques Que se juegan con torreteo De hecho si vamos a ver aquí Vamos a ver aquí mejor Las características Ya lo he preparado hoy Todo listo Si veis la La depresión de cañón Bueno este Tengo aquí este tío Pero no Como si no existiera Vale La depresión de cañón Este menos 10 Es muy buena Buena depresión Es una depresión de americano De tanque americano Muchos tanques americanos Ya sabéis que suelen tener Estos típicos menos 10 Casi todos Tienen Este tipo de depresión Una muy buena depresión Y con esto Pues os permite hacer Un muy buen torreteo La pregunta es Pero a ver Tiene una torreta dura Para hacer torreteo y tal Pues si La tiene De hecho Esta No iba a decir Esta es la torreta de stock No 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 Esta es la buena Esta es la torreta buena Y fijaos que tiene Una descomunal Barbaridad de blindaje frontal Que llega casi a 300 Esto en plancha Así que yo no se si Con blindaje espaciado y tal Supongo que lo superará Es una Brutal Y da una salvajada Posiblemente No haya Solo haya un par o tres De tanques en todo el juego Incluyendo tier 10 Y tier 11 Si quieres Me da igual Que puedan penetrar esto Así que Ojo De lateral de torreta Tampoco es ninguna tontería 197 A veces que dices Mira voy a buscar Voy a flanquear Y buscar el lateral De torreta Pues en este caso Es un lateral Duro también O sea que cuidado Casi 200 De lateral Que está muy bien Y un trasero De 152 Que tampoco es ninguna tontería O sea es una torreta Muy dura en general Y esto pues por supuesto Junto a la depresión de cañón Os van a poder dar Un juego de torreteo Excepcional Entiendo yo Así que habrá que probarlo O sigo también El juego de torreteo Del T29 Es más o menos similar Y también a mi Me gusta muchísimo Jugarlo de ese tanque Es muy buen tanque El T29 Y en este caso Pues parece que tenemos Algo similar Pero en tiro 8 Antiguamente repito El cañón era su problema Pero ahora mismo no Porque tenemos un cañón Ay perdón 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 Hostia perdón Mierda Mirando el cañón antes Hostia Mirando el cañón antes Mirando el cañón Claro Estaba mirando el cañón Con un tanque Que tiene una tripulación Mal entrenada O sea que ahora Que está entrenada Fijaos esto Estos Estas son las dadas Estos son los datos Que tendría que haber comentado 2100 de daño De DPM Buenísimo 0.38 de dispersión Que está muy bien Mucho mejor De esos 0.4 Que yo pensaba Y 1.9 De tiempo De apuntar Su puta madre Tío Hostia puta Nen Bueno Esto es lo verídico Vale Esto es lo que Esto es lo que vais a jugar Este va a ser vuestro cañón No lo que he comentado antes Que obviamente Como tengo la tripulación Mal entrenada He comentado el cañón Con los datos Mal entrenados Bueno Sea como fuere Ahora hemos visto claros Todos Todos claros Y además Con Con el 10% Del comandante Fijaos Se baja a 1.8 El tiempo de apuntar Menuda salvajada Tío Menuda salvajada Chaval Hostia puta Bueno Hice un 26 de dispersión Que está Está correcto Está correcto Está muy correcto De hecho Para un pesado Tirocho Está muy correcto Y con un cañón Que no A ver Tampoco es nada Descomunal Pero Está bien Tío Nada Lo del vendaje Buen torreteo O sea Tiene todo bien Tío No sé Que pegas puedo darle A este tanque Ninguna Tema de movilidad Esto si vamos a comentarlo bien Porque no tengo ni idea Así que No he visto nada de esto No me acuerdo yo Si antes tenía más Menos No tengo ni idea Potencia específica 13.9 Eh Bueno De pesado Nada que comentar aquí O sea Mediocre Y me voy a dar punto 35.14 La de marcha atrás No está mal 14 está bastante bien 35 De marcha adelante Pues bueno Es un poco Tampoco es sorprendente O sea Está bien Ok Correcto Esto es correcto Y me voy a hacer el giro 30 Que pues Podría ser un pelín más Siendo un tanque así Un poco medio De hecho yo El T32 Siempre pensé Que era como el Pershing O sea El El Pershing No sé Que era como el Pershing Pero lo habían llamado distinto Y tal Hasta que vi que existía el Pershing También en el juego Así que dije Coño Pues lo mismo este No es el Pershing Esto fue cuando empecé a jugar O sea Tuve estas impresiones Porque este se parece mucho Al Como al perfil mental Que tengo yo del Pershing No sé por qué Más que el Pershing propio Pero en fin De todas formas Eh Ya os digo Por esta especie de semejanza Al tanque medio Pues podría ser un poco mejor Pero Está un poco por ahí Se sentía lento Supongo A no ser que tenga Buenos coeficientes De rozamiento Y luego pues La Camuflaje Un truño Y la visión También muy buena 390 Para ser un tanque Que no es Bueno Que además Hace buen torreteo Y que no es especialmente Entre comillas No es especialmente lento Si que es lento Es un tanque pesado Al fin y al cabo Pero no es de esos Que pues Su velocidad máxima Es 20 O 25 Llega a 35 Entonces no está tan mal Pues que tenga tan buena visión Está bastante bien Está bastante bien Está bastante bien Tío Y para hacer torreteo Hostia moda Pues no es nada Oye eh Así visto tal cual Estadísticamente Parece bastante buen tanque Vamos a ver un momento La torreta de stock No sé cuánto llevo ya Grabando esto Por cierto No había parado Ahora he parado Pero bueno Supongo que en primer vídeo Tendré que hacer algún En fin nada Fronterillas mías No me hagáis caso De todas formas Hostia La primera torreta es esta Bueno esta es la primera torreta La de tier 7 Que tiene 114 de blindaje frontal O sea es un Ñardo Un truñamen Una caca de a la vaca Así que básicamente No tenemos torreta Tenemos un trozo de papel Y Habrá que Pues sufrirlo mucho más O sea El stock es bastante sufrido Si venís de cero Supongo que tenéis que sufrir También todo esto Ah no Esto ya lo tenéis desarrollado Del T29 Y este motor también Si Y esto también Lo supongo Si Bueno pues Este también de hecho Del T29 Ah no Ah no Hostia Hostia Y por qué Por qué lo tenía desarrollado yo Entonces Ah porque tengo Desarrollado Este tío O sea Este tío No lo puedo Ya veis que no No lo puedo desarrollar Porque no tengo Tengo que Antes Tener acceso a él O sea Desarrollar la torreta Pero Como que Lo tengo desarrollado Y tengo ya el cañón este Algo así Y como este cañón Lo tengo aquí de stock Me pone que lo he como Lo he como desarrollado Vía Vía rama Bueno no sé De algo raro En fin Este cañón Lo tenía desarrollado ya No sé de qué tanque Supongo que del M103 Que es lo único que también lo comparte Así que Por esto que os digo Pero también tendréis que sufrirlo O sea que el stock va a ser un poco duro ¿No? ¿Cuánto tiene esto de desarrollo? 18.000 Bueno 18.000 Y 14.000 Son unos 30 y pico mil Bueno No es No es muchísimo Pero Pero bueno Un poco duro sí que es ¿Eh? Y tenemos La Le han puesto aquí Como la nomenclatura esta De carro pesado versátil Que viene a ser La típica De los De los tanques Pesados de torreteo ¿Verdad? Ese también debe tener lo mismo Ah no Este de asalto Ok Bueno Pues que así sea En fin Ya me callo ya Y vamos a hacer pues unas partidas Como siempre Tripulación Ya veis que tengo esta Relativamente mal entrenada Pero está mejor Que algunas otras mal entrenadas O sea No es la típica Que empieza al 75% Menos este tío Que este sí que Lo tuve que entrenar de cero Eran todos tripulantes Que tenía de otros tanques Así un poco Hechos mierda Y pues mira Me lo puse aquí Ya está Buenas habilidades Pues si tenéis curiosidad Ya que estoy puesto Pues posiblemente De primeras ya Reparaciones Como de costumbre Y no hay mucho más Reparaciones Luego de ajuste de disparo Viaje suave Este tipo de cosas Para el tema de dispersión Aunque tenéis muy buen cierre De De retícula O sea De apuntamiento Se puede apuntar Así que es posible Que Ya lo llevéis bien Y no se os note mucho El tema este Porque es que Cierra muy rápido Tío Cerrará Bueno ya veréis Que cerrará muy rápido Bueno ahora no Porque es el estreno Y tengo el cañón malo Y la tripulación mal entrenada Pero joder Al final ya haremos Alguna partida así buena Y cerrará bastante rápido Lo único que se puede Maximizar Para el tema este Aparte del viaje suave Y tal Es el Obviamente El aservador vertical Que yo creo que le viene Como anillo al dedo En este tanque Porque aún maximiza más Una de las cosas Buenísimas que tiene Que es este Cierre de retícula Buenísimo Y luego el resto Pues un poco a vuestro gusto Unas ópticas No le pueden ir mal Tampoco Tienen una buena visión Tema de visión No hay nada más interesante Si le ponéis ópticas Bien Y si no pues Nada Ni miréis nada de esto Esto no Esto nunca lo he visto Muy interesante Para casi ningún tanque Tío El giro del casco A no ser que sea un tanque Que realmente O gire muy 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 bien O gire muy 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 mal Y digas Necesito que gire bien Rollo el Skoda AT25 Por ejemplo Que es un tanque Que tiene Muy poco giro de chasis Pero buena velocidad Entonces cuando giras Se nota muchísimo Que le cuesta mucho girar Una cosa como así Como esto Si queréis Meterle un rol más Más ágil Con ópticas Incluso Ahora hablo de este tanque Del Skoda este Pero en fin Poned otros ejemplos mentales Que se os ocurran Pues podía venir bien Pero en otros casos Nada Y esto Porque no puedo Llevarlo de peso Pues tirando Tranquilamente Ventilación Barra de carga Estabilizador vertical Pam Ya lo tenéis Tranquilísimamente Si queréis algo mejor Para el tema apuntado Y tal Estabilizador vertical Mecanismo de giro Y luego la barra de carga Pero con esto No tendréis Nada que potencie Vuestra clase Que es pesado Esto al menos Se os potencia En pesado Habría que ver esto A ver como funciona A ver si A ver si ganáis más Hostia como me enrollo Hoy en este review ¿No? En este estreno ¿No? Pero vale la pena ¿No? Creo también Un poco de Franca Cheva Aquí Esta sería Mi Mi Mis Bueno Lo que yo opino Que habría que poner Ahora bien Si cambiáis esto Por esto Luego tenéis un menos 30 ¿Y en qué más tenías Menos 30? Ay perdón Menos ¿En qué más mejoraba esto? Por cierto Giro del casco Rotación Y dispersión Vale Si El giro del casco Movilidad 33 28 28 con 6 28 con 7 Vale Y 33 con 3 Vale Quedaos con eso 26 con 8 Y 31 con 1 Más o menos Bueno Si Si que Realmente si que se nota bastante Aunque esto esté aquí Se nota bastante Pero claro Luego tenéis El cierre de 1 con 77 Que de otra forma Con esto Tendríais el cierre de 1 con 8 Aunque más o menos Es lo mismo También Tampoco es tanto Bueno no sé Aquí un poco A vuestro gusto Ya os digo Unas ópticas Tampoco vienen mal Así que ponéis unas ópticas Más que chutas Yo creo que Este Y una barra de carga Creo que Canta mucho Que hay que ponerla Sí o también Casi Por completo Y luego ya la otra Un poco Ópticas Mecanismo O ventilación Y luego ya Si queréis llevarlo De algún modo raro Con algún rolo raro Alguna cosa rara Pues Yo que sé Planchas Y impacto controlado Alguna cosa así Pero vamos En fin Pues ya estaríamos Vamos a hacer ahora Así unas partidas Y A ver que se nos ofrece A ver como Como sufrimos esto Tema cúpula Por cierto No lo he comentado Tiene cúpula Aquí se ve un montón La torreta de Perdón La torreta de La nueva La mejorada También tiene una cúpula Pero creo que no sobresale Tanto Al menos A mi me cuesta O sea Yo tengo En mi mente Tengo el concepto De 32 Con el de Buen torreteo Y el de Cúpula Complicada O sea Que cuesta dar A la cúpula Del 32 No es algo fácil No es que te encuentres Un 32 Y digas Ah mira Le doy a la cúpula Y no hay problema Como un Como si te encontrases Un Que se yo Un conqueror Un conqueror Que a veces Es bastante fácil Dar la cúpula De ese bicho O un Yo que sé Yo que sé Un KV4 Bueno KV4 Tampoco es que sea tan Un A ver Tanques con mucha cúpula No sé No sé Es que tenía en mente Tenía en mente El tanque este El del conqueror Y ya no sé más ejemplos Ahora mismo Pero en fin Ya me entendéis Que Que posiblemente Es difícil de dar La cúpula De ese tanque Con la torreta mejorada Pero no podemos verlo ahora Porque no puedo No puedo Equipar la torreta Básicamente Total Que me callo Y vamos a hacer unas partidas Es que no paro Tío No paro De enrollarme Y enrollarme Y enrollarme Mira que tengo mocos Y cosas Pero aún así Joder Bueno Bueno la primera Es top tier Como de costumbre Ya sabéis como va esto Perdón He advertido Lo he dicho yo esto Cuidado No sé tío Estos días de frío Que Ha venido Como el frío de golpe Y a todos Nos ha constipado Un poco Hostia Los puntos de vida Ni siquiera los he comentado Tampoco he comentado El linaje del chasis Mira aún me ha dejado cosas Tío Que flipa Voy a ir por ahí Mira mira Los turbo Los turbo cacharros Me parece tan No sé Tan fuera del juego Esto de los cohetes Estos O sea Nos parece como muy poco World of Tanks Es que Como Sería algo muy De algún modo De juego Algo especial Un evento Una cosa así Pero verlo en el juego In game Unos putos tanques Que van con cohetes Con putos cohetes Y dices tío A ver Como van cuatro cohetes Ahí a propulsar el tanque Ahí un poco más No sé No sé Puede que sí Pero no sé Parece muy raro O sea Como te gastas Power con eso Tío Ponte más munición O algo En vez de Usarla con Cohetes Propulsores Me pregunto si realmente Esta mecánica La han sacado un poco Del orto O realmente tenía Sus bases Científicas Sus bases militares Ahí en el aeropuerto Las bases No no Me refiero a las bases Datos Datos militares De que había tanques Que realmente Tenían que llevar O estaba previsto Que llevasen Sistemas de propulsión A cohete ¿No? A chorro de A chorro de Cohete Pesados Chinos Con buena depresión Y dices Los chinos siempre están deprimidos ¿Cómo? No, justo al revés ¿No? Los chinos Tenían que tener siempre depresión Pero el caso es que no Bueno, de todas formas ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es posible esto? Pues no lo sé No lo sé La verdad No sé si esto es Es fachada Fachada World of Tankera O O realmente Existieron planos De tanques Hechos así Me parece súper raro Y súper No sé Súper Que no pega, tío No pega con la guerra O sea, es como ver O haces fuegos artificiales O te dedicas a A guerrear Y hacer tanques Y a cañones Y disparar No puedes juntar ambas cosas Ambos mundos No son compatibles No me han pintado ¿Verdad? Es que es una mierda Este cañón Es un truño Ni siquiera la barriga De ese bicho Le podía dar El Iron Dany Es ese tanque nuevo Que han puesto No sé cómo exactamente Lo han puesto Pero coño ¿Me han pintado ahora? No Ha disparado por disparar O eso O han pintado al colega Al compañero este Parece que disparan Por disparar Sí Ahora yo pensaba En mi torreta Que era súper dura Pero no No llevo la torreta Súper dura Así que estamos vendidos Ahora sí me ha pintado ¿No? ¿No? ¿No me he pintado todavía? ¿Estoy sin pintar? ¿Pero qué hablas? Chiqui de cuadre Oh Hostia ahora sí Ahora sí que hay que ir Con cuidado Recordemos Que la torreta De este tanque Ahora mismo Es lamentable Pero mirad esta depresión Mirad esta depresión Oh yes Pero sí tenía ganas De probar Los tanques De estos chinos ¿Eh? Y también el cazacarros Tirocho Que el tirocho Es el tir más Digamos como más No sé cómo decirlo En el que me siento Más estable O vale Realmente es el tir En el que he hecho más batallas Seguramente No sé yo Si es O este o el tir 6 O el tir 7 No sé Bueno en fin Pero Tiene que ser uno de estos Tires 6, tir 7 y tir 8 Son los tir que más me gusta jugar Entonces Y que más juego Consecuentemente Y nuevos tanques Pues en eso En estos tir Pues está guay Tío Tenía ganas de probarlos Tanto el El italiano Como el El chino este Pero por desgracia Bueno por desgracia O no No sé Depende de cómo lo mires Pues había un descuento De la cima del árbol Y dije Ostias Mira ¿Ves este giro? Uff Que rico No, no No es rico Es un truñamen Truñamen de giro Fijaos que la dispersión En movimiento No es tampoco No es muy elevada Tío No se No se levanta tanto La reticua Mira Este es el máximo Que se puede levantar Y tarda como un par O tres de segundos No sé si lo sabíais Pero el tiempo de apuntar El tiempo que pone ¿No? Esos 2 con 3 O 2 con 1 O ese tiempo de apuntar Que pone No es el tiempo Que tarda En De hacer así A esperar 1 2 3 Si os fijáis Tarda más Que el tiempo que pone ahí Tarda más segundos Esto no es El tiempo que indica ahí No es este tiempo Esto no sé si Mucha gente lo sabe Es que Realmente Lo explican muy mal En World of Tanks Porque ponen Esa estadística Pero Realmente No exponen Lo que es Esa estadística Eso es el tiempo Que tarda tu retícula Si no recuerdo mal En En Disminuirse Un tercio Cada vez que se disminuye Un tercio El Bueno La separación De tu retícula O sea De El radio Por así decirlo Cada vez que se reduce El radio De la rueda De tu retícula Un tercio Joder He fallado eso Era clarísimo Ahora se me va a encarar Y no le voy a poder entrar Defrontal Pues no No se encara Pues cada vez que el radio Se reduce Un tercio O sea Si divide en tres Bueno si divide en tres Es un poco extraño Dicho así Ya lo entendéis ¿No? Pero Equivale a ese tiempo Que Que habéis podido Que habéis podido ver Los dos segundos Dos con uno Dos con tres Dos con lo que sea Joder macho Quería matarlo yo Tío Es que no tengo depresión Ay No tengo penetración Hombre Premium Que hablas Que me tiras Premium Tu aquí ahora Malditos tanques Premium Que disparan Que disparan Idem ¿Verdad que cuando sale Un tanque premium Siempre da la sensación De que el tanque Está como Demasiado fuerte? Si yo me acuerdo Si yo me acuerdo Con este tío Este tanque También es un tanque Premium Este También salió Y parecía como Dios Es la puta magia No sé qué Pero realmente Es que la Cuando sale Como es la La primicia Y la novedad Lo juega Pues gente mejor Gente que Sabe jugar Más Más mejor Entonces obviamente Llevan esos tanques De puta madre En cambio Y le sacan Un provecho Que tú Puede que no Puedes sacar Y luego te lo compras Y dices Hostia Pues no es lo que yo pensaba Realmente Te hacen como Mala propaganda ¿No? Un poco World of Tanks Se auto hace propaganda Y si dame Sin problemas ¿Alguien me puede Help? Que no tengo torreta O si que tengo Pero no me penetra Oh fuck O sea al revés Me penetra todo ¡Hombre! Mira quien me ha matado El tanque Que más veces Me ha matado Este último año Es mi némesis Mira Hablando de némesis Macho Está plagado de burras ¿Qué pasa? ¿Cuántos hay? Más O hay uno Este tengo que pillarlo También Este tanque Hay que comprarlo Es uno de esos Que puedes conseguir Con bonos Pero me interesa Mira que no hay muchos Que me interesen Pero ese sí Y el ligero Que sacaron Que también Me dio rabia No poderlo No haberlo comprado Tío En su momento Pero yo no sabía Que lo sacasen Nunca han sacado Ningún tanque Va y sacan uno Te joder Y justo es el que Me interesaba Pero bueno El ligero ese Que tampoco se juega mucho Y no es que sea Ningún tanque Extraordinario Ni bueno Pero está chulo Tío No sé Me muevo Venga va Esta vamos a verla Porque faltan solo dos tíos Y están En apuros graves Mira, mira, mira Uy, 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 uy Uy, uy, uy Hostia, un BZ ¿Este es el premium También? Sí, es el premium ¿No? Sí, es el premium Uf Menudo bombacho Te vas a Madre mía Eh, le ha dado, eh Hostia, pero le ha dado, tú ¡Bum! Madre dios La destroza, tú Se han matado dos Estrellándose Solo para matar al Para matar al otro Ay Bueno, bien Primera partida Un disparo Vamos a hacer Tres partidas, eh Es un tirocho Y ya sabéis Que, pues, gasta dinero Así que no Aunque Creo que he hecho una misión Que me ha dado Un poco más de pasta Ah, no Ah, no Tengo que hacer 350 puntos de experiencia No Me ha dado miedo No es mucho tampoco, eh Hostia, claro Tampoco sé Estos tanques Que Que economía Que economía tienen Porque antiguamente La economía de los tanques Ay, Dios Era un poco distinta Bueno, un poco distinta Depende del caso También, supongo Pero Tanques como el O sea, en general Podríamos decir Que eran más caros El Obje 416 El tanque sartén Ese Bastante característico También Lo jugué Y Me acuerdo Mencionar Muchas veces Además O sea, que muchos Puede que ya lo sepáis Que O sea, lo que gastaba Ese tanque En reparaciones Y en mierdas Y en dinero Al fin y al cabo O sea, las pérdidas económicas Que tenías con ese tanque Eran equivalentes A las de un tier 9 Al menos para mí Jugándolo Y yo lo jugaba Como cualquier otro tanque Y no es que hiciera Malas partidas A ver Algunas malas sí que hacía Pero como todos O sea Sí que es cierto Que es un tanque Un poco más complicado De jugar Pero de todas formas Bueno, pues Iba jugando Haciendo partidas Algunas mejores Algunas peores Y rentablemente No salía a cuenta O sea, era un tanque Que te gastaba Mucha pasta, tío Mucha Como un tier 9 Lo estaba un montón Incluso ganando A veces Y dices Pero por Dios Pero que estamos De que estamos hablando Que es esto Y en cambio Hay otros tanques Como Ya lo dije también El Bueno, esto es ya porque Los sé Los sé jugar mejor O los sé llevar mejor Como el Tortoise O el T95 Que los La rentabilidad Que me saco con esos Es mucho mejor Que con otros tanques Y aún siendo Tier 9 Pues en general Consigo pues Mucha Mucha más pasta Incluso a veces Perdiendo Que Que jugando Con otros tanques Tier 8 O tier tal Que te suele sacar Menos Menos dinero O pérdidas económicas Entonces bueno No sé Es curioso Solo para mencionarlo Supongo que A ver Tendrá un poco La misma economía Si no es que Es paranoia mía Que también puede ser También puede ser Que me paranoie Y realmente los tanques No es que O sea Todos tengan el mismo El mismo tipo de economía Dependiendo de De sus cosas Pero yo que sé ¿Cuál es este? El Panther 2 Hostia Este tío No joder No Este no No puedo hacer nada Contra este No puedo penetrar Ni siquiera en la barriga Ay dios No puedo pasar Tampoco Estamos bien jodidos Eh Estamos en un Cool de sac Lo que tienen bueno Estos trastos americanos Es que la Suspensión Cubre prácticamente Todo el lateral Entonces Os va muy bien Para hacer side scrapping Porque no solo No solo Va a costar Dar al blindaje Por el tema del side scrapping Puro y duro Sino que además Además Hay Además Tiene el hecho De que Tenemos una Oruga Un blindaje Espaciado Que cubre Parte del lateral Entonces Es más difícil Que os penetren En el lateral Bueno Ahora ha sido frontal Esto ha sido frontal Como una casa Mira veis Bueno ahí No se Premium Hostia puta Vale Bueno ok Si 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 Entiendo tu filosofía Ha cambiado Ha cambiado a premium Porque estaba ya harto Y me está dando aquí En mi torreta Esto con ¿Veis? Esto con la torreta Full HD Esto no funcionaría La torreta última Yo creo que se tanquea Disparos de estos Con premium Tranquilamente Porque duro que el premium Del TS5 Llega a más de 300 De blindaje Así que Se lo tanquea Bueno yo paso De estar más aquí Voy a pirarme Tío Como ha hecho el Panther 2 Después de ser Un poco molido Toca Retirarse al nido Oh Juego de palabras Si Vale vamos a intentar Ayudar a ese tío Que está ahí Que en apuro Es el pantera Una pantera En medio de En medio de los bosques Estos chinos Tiene todo el sentido del mundo No sé por qué se va No entiendo Esto es china Esto es un Como chino O un mongolo O una cosa así ¿No? O sea Alguna cultura será Toma Estoy haciendo más spot En estas partidas Que otra cosa Que daño al menos Ese es el Chrysler Que es un tanque Jodido más no poder Y luego está el T44 Que no es tanto Pero ¿Dónde está? Habrá retrocedido Porque ha visto Que van perdiendo Y no Una ofensiva No vendría bien Coño Pues está ahí Hijo puta Otra cosa interesante Y bastante Buenarda Que tienen estos Tanques americanos Es que A veces ¿Veis que esta parte De su Su trasero Su trasero lateral Está como subido Como hace como una pendiente Una especie de piramida Como aplastada Esto es muy bueno Porque os permite Aunque os flanqueo Nos permite a veces Tener rebotes automáticos Hijo puta Joder Esto me suena Esta situación Me suena 263 Tirada alta Podría haber sacado Una tirada baja O una tirada normal Y así Y así Haber sobrevivido yo Hijo puta O sea Ha sacado Dos tiradas altas Maldito reputo Tío Yo también Yo también Pero Joder Bueno en fin Vamos a dejarlo aquí Y En fin Nos vemos Hasta Nada Vamos a dejar aquí Esta partida Y nos vemos En la siguiente Mira en este caso Aún perdiendo He conseguido Y sin contar La La misión Una misión Que he completado He conseguido beneficios Y mira que he hecho Un truño de partida O sea Mira No he hecho Absolutamente nada Bueno 700 de daño Oye Ojo Cuanto daño Pero o sea Está bien Vamos a hacer otra Una última Esta En principio A no ser que sea lamentable Haremos Alguna otra más Después Pues visto lo visto Puede que si nos interese Evitar el flanqueo No sé si sería Conveniente También Mejorar el giro Del chasis No sé Pero bueno Todavía nos faltaría Probar la suspensión Mejorada Y a ver como gira De ese modo Y si realmente Es muy frecuente Que te flanqueen Lo que estaba comentando Es esto que os digo Que la parte esta de aquí Esto sucede con varios Tanques americanos Está como Veis Como hace como una pirámide Como subida Como que sube Y si tú lo flanqueas Autoapuntando O le buscas La parte esta lateral A veces es posible Que el tiro De por aquí Y de como muy Rasante De como muy ahí Fino fino Al borde Y rebote De forma automática Porque esta plancha Sobresale un poco Y te puede causar Rebotes automáticos Aparte hay muchos tanques Que si te flanquean Y son un poquillo Más altos que tú O más o menos A tu altura Autoapuntando Sus disparos Puede ser Bastante Sucede más o menos De lo que podría parecer Porque a mi me ha pasado Muchas veces Que autoapunto A estos tíos Y me pasa Pues puede suceder Que el disparo Como se autoapunta Más o menos Por aquí en medio Pues de O bien En la parte de la torreta Donde ya sabéis Que es muy dura En nuestro caso O bien por aquí En uno de estos lugares Que hace como subida Como os digo Y que rebote El tiro De forma automática Así que Tiene su puntillo Y es como un Anti Flanqueos ¿No? Un poco Que tiene el tanque Que no es un Anti flanqueos Porque te flanquean Si lo hacen bien Pues te matan igual Pero coño Tienen que ir con más cuidado Entonces está guay Y aunque en este caso Nos subemos Nos subimos Nos subamos Perdón Mucho El giro del chasis Dudo mucho Que consigamos Competir Con el flanqueo De algunos tanques Ligeros Que posiblemente Nos puedan Out Out flanquear ¿No? No sé como se dice Vamos que nos flanquean Con Relativa facilidad Así que Cuidado Hay un punto ahí Que dices ¿Qué coño? ¿Cómo le puedo dar yo ahí? ¿Veis? Esa zona Hostia He dado eh Pero No he No he podido hacer nada Pero Puto Tronbang Hostia El tronbang Hace mucho Que no veía ninguno O sea ninguno Uno Que no veía uno Tronbang Es verdad El putas ese No me buscan Torreta Porque no se han fijado Que llevo la de stock ¿Verdad? Porque estaban ahí muy empanados ¿Veis que me penetran sin problemas? Como llevo la de papel esta ¿Tú te crees tío? Que este tanque Teniendo una torreta tan brutalísima Como tiene Tenga que llevar una torreta de stock Tan tan lamentable O sea Que contraste de mierda Es este tío Al menos después Podemos jugar con un mejor cañón Una vez tengamos la suspensión Y luego hacer el farmeo Hasta la torreta Con un cañón decente Pero es que esta subida Está costando Madre mía Y aún así No me consiguen Me busca la cúpula Tú Si seguro que por aquí Me entras sin problemas Si de hecho Fijaos donde me ha entrado Incluso le ha dado mantelete Tío No sé por qué Me busca la cúpula Yo me piro de aquí Porque tampoco puedo hacer mucho Vamos a buscarnos la vida Vamos a buscarnos la vida En otros En otros parajes Si consigo sobrevivir en esta partida Me doy por satisfecho Si ganamos y consigo Que ya no pinta bien Ya de entrada ya no pinta bien Pero si conseguimos ganar de alguna forma Y sobrevivo Que va tío Nos vamos a perder muy fuerte Y el frente que tiene La Por donde está yendo a ofensiva Es el suyo Hay el suyo Coño El suyo Obviamente sí No el nuestro Pero me refiero que Que viene de por aquí De por el norte Así que si caemos Será ahora Así que vamos a ser los primeros en caer Hombre Un tanque que puedo penetrar Menos mal Coño Yo sé que le pasa a ese No le puedo detectar No me da la visión Ese hay que darle en los mofletes Míralo Hola Uy Ya no está El mofletas El mofletas se fue Coño Que está aquí Que está aquí Uy 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 Puta roca de los cojones Tío Probeto estaba ahí Es que es imposible Dos frentes Es imposible Ay Es imposible Bueno Vamos a parar y hacer otra Una última Bien Vamos a poner la última Ahora sí Última partida De la estrenada del 72 A ver si tenemos una Mejor situación Pues tampoco Tío Tío yo quiero una partida Con tier 6 Que pueda Pues violar Y cagar Cagar Casquetes De bala En sus Techos De tanques Enemigos Pero no puedo Tío No salgo Ninguna Es que no es el problema Del tiro El tiro 8 Es un tir Ya sabéis Que es como un punto De inflexión importante En En la experiencia De un jugador De World of Tanks Porque a partir de Tiro 8 Para arriba Pues ya es como El serious business Y es el Si juegas mal Vas a perder Toda la pasta Que llevas Y eso mentalmente Pues Tiene una repercusión Un impacto No realmente no Pero en fin Que sí que es un punto En el que Tiro 9 Tiro 10 Pues Están Están en las puertas Y el tiro 8 Es como la base De Y Es la base Un poco Del tiro 9 Y aparte también De muchas De las mecánicas Que se añaden En el juego Porque la mayoría De ellas Si os fijáis Aparecen en tiro 8 O Cerca del tiro 8 Algunas En tiro 7 También Algun tiro 6 También tiene alguna cosita Pero normalmente Tiro 8 Suelen aparecer Las mecánicas La mayoría de ellas De todos Los tanques Los tanques Con doble cañón Bueno Ahora había un cazacarros Que ha salido Premium Tier 5 Creo que también Tenía como doble cañón Una cosa rara Pero Prácticamente Muchas mecánicas Se añaden En estos Tirs La mecánica De los modos De movilidad De los tanques Con ruedas Se añaden Tiro 8 La mecánica De los modos De asedio Normal De los cazacarros Suecos Se añade En tiro 8 La mecánica De los autorrecargadores De italianos Se añade En tiro 8 La mecánica Que se De los cañones Estos De doble tiro Checos Se añade En tiro 8 Muchas de estas Mecánicas nuevas Modos de juego Nuevos Pues se añaden En este tir Y aparte El tir 8 Es el tir En el que Más rentabilidad Sacas Con los tanques Premium Porque un Premium Tiro 8 Es El tir Donde hay El tir máximo Donde hay tanques Premium Y es donde te interesa Pues más Hacer batallas Ahí Porque sabes Que te vas a sacar Más pasta Porque un tanque Premium Tiro 8 Da bastante más dinero Que un tanque Premium Pues tir 6 A ver Quitando partidas Partidas Así saltas Y puntuales Generalmente Siempre te vas a sacar Más pasta En tir 8 Que en otros Tirs Entonces Es un tir Que añade Por así decirlo Un gran número De tanques Premium Interesantes Para sacar dinero Y se juega Mucho esos tanques Premium Entonces Aparte de ser Yo creo que el tir En el que va En el que hay Seguro Más juego De tanque Premium En todo World of Tanks Hay también Un montón De cosas nuevas Y es un terreno Como de pruebas Donde empiezan Todas las mecánicas Empiezan los tanques Raros Empiezan un montón De historias Y hace que Pues Se te abra Como Un nuevo reto Más allá del Tiro 8 Que es un nuevo Tiro Sino aparte de eso También un nuevo reto De nuevas Acostumbrarte A muchas nuevas cosas Y esto es lo que Da problemas A Yo sé Ah no Que sé Da problemas Pues a la gente Que sube Empezar a jugar Este tir Es el tir Que yo creo Que da más miedo O debería dar más miedo Este Y luego el tir 10 Por ser tir 10 Y porque sabes Que te van a gastar La hostia de pasta Pero en general El tir 8 Creo que es el tir Que debería dar más miedo Por todo lo que implica El empezar a jugar Este tir Si no has jugado Nunca ningún tir 8 Por supuesto Y por ser Este punto de inflexión Luego Para el tir 9 Y el tir 10 Hijo puta Hostia Pero como no le entro Tío Madre mía Le he hecho dos veces Suspensión Este cañón No pega una mierda Joder Y él ha hecho Lo que ha querido O sea Ha hecho lo que ha querido Tú Por cierto El E75 TS Es un tanque premium Vale A ver si podemos Ahora darle Estoy haciendo Mi táctica suprema Que es el Sidescrapping Recordad Que este tanque No lo he dicho Lo he comentado Así por encima Lo he dicho Pero este tanque No tiene muy buen Blindaje En el chasis Como tal No es un tanque Super pesado Como sería El VK100 En el Mamut S O como lo sería Pues un KV4 O como lo sería Pues yo que sé El El ojo ¿No? Bueno en fin Este tipo de tanques Se tienen un montón De blindaje Y que prácticamente Se rebotan todo A no ser que Pues luches con un poco De cabeza O uses premium Por supuesto O sea es un tier 10 Hostia Vale ahora le he dado menos Es que justo Me estaba como rascando Y no estaba muy pendiente Del click Pero bueno De todas formas Pues eso Este como Coño Como digo este Estoy en problemas Estoy en graves problemas Que tengo uno detrás Hostia Que estamos uno a 11 Tú Hostias Si hombre Tú vas a morir Uy no Hijo puto Pues que me mate otro No quiero que me mates tú Matadme Ah perfecto Joder yo hablando ahí Y van matando a todo el mundo Y cuando no me entero Hostia Y ese 5 Tío Ese tanque también se puede conseguir Con bonos Cuando me entero Ya están todos muertos Bueno Pues Pues eso Que no tiene mucho blindaje En el chasis Entonces hay que ir con cuidado Por eso es muy interesante Y es que ya está hecho así El tanque Usadlo como Como tanque de torreteo Porque es que tiene todo Torreta dura Un cañón interesante Buena visión incluso Buena depresión Y un chasis Del que tienes que intentar Prescindir O cubrir de algún modo Para Para que no te entre Pues Todo quisqui Así que hasta aquí pues Veríamos el tanque Y Posiblemente haremos Alguna partida En un futuro No sé si hago una warreplace Pero sí que Pues mencionarlo Un poco en algún vídeo Porque no ¿No? Hombre Me falta Bueno me falta Tampoco me falta tanto Hostia 7000 Que asco ¿No? Ahora haré alguna partida Con mis tanques premium Para hacer dinero Porque si no Es que esto La vida no sigue La vida no sigue La vida se queda aquí Y nada más Pues hasta aquí El escenario del T32 Tal vez he pensado Muy interesante Mucho más interesante Que antes Muy muy interesante La verdad Ciertamente Me ha sorprendido Solo había visto De mejora Por así decirlo De cosa distinta El tema del cañón Que tenía más penetración Y ya está El resto no tenía ni idea No sabía que tenía Tan buen Tan buen cierre Que Que Bueno La La El blindaje de la torreta Si sabía que era muy tocho Eso sí Y la movilidad Pues un poco Bueno Es lo que hay Entonces tampoco habrá aquí Que Hombre Si fuera un poco más ágil Estaría guay Pero No De todas formas Nada más Ya he visto los 32 Nos marchamos Y Para el siguiente vídeo Tengo también Reservado Otro espacio A otro estreno Que no es Ni el chino Ni el italiano Ni su puta madre Es otro nuevo Que vais a ver Y que de hecho Ya he jugado Y de hecho Ya he hecho estreno Pero vamos a hacer un estreno Mejor Y más comentado Un reestreno De dicho tanque Así que nada más Hasta aquí pues el vídeo Y como siempre decimos Nos vemos Hasta la próxima Vamos a ver Vamos a ver Un reestreno